Liberan al exfiscal anticorrupción encarcelado en Chihuahua tras investigar al exgobernador César Duarte. Francisco González Arredondo continuará su proceso en libertad en el que es acusado de haber torturado psicológicamente a cómplices de corrupción del exgobernador priista. González Arredondo ingresó a prisión el 21 de noviembre del 2022 en Aquiles Ardán, el mismo lugar en el que se encuentra recluido Duarte actualmente. Desde entonces su defensa ha insistido en impugnar la medida impuesta por una jueza, ya que la consideraron excesiva y violatoria los derechos del exfiscal. Entre las medidas que ahora deberá cumplir se encuentra el presentarse a firmar a un juzgado de manera quincenal, pagar una garantía de 100 mil pesos y entregar su pasaporte y visa estadounidense, así como no salir del país. Sin embargo, de acuerdo con el país, el Poder Judicial de Chihuahua ya liberó otra orden de aprehensión en contra de González, ahora por extorsión para evitar que logre abandonar la prisión.